Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Isabela, se llama Déjà Vu. Esperando que todos ustedes se encuentren bien. El día de hoy les voy a presentar cuatro fragancias que son preciosas para disfrutarlas en los días de oficina, en las mañanas, en los días de reuniones formales. Me parece en mi criterio que son fragancias que no son tan invasivas, que se disfrutan, que la gente también las disfruta, que les van a preguntar qué llevas puesto porque hueles delicioso. Y pues comenzamos con esta primera que es deliciosa, que es una fragancia. Oh my gosh, siempre la quise tener, créanme, y ya por fin está aquí conmigo. Bueno, es jazmín noia. Esta fragancia en mi piel resalta mucho el jazmín y el almizcle. Es algo muy particular. ¿Por qué? Porque a veces siento que solamente está ras de piel, que solamente lo puedo percibir yo. Es una fragancia un poquito media, este, a veces creo que está escondida. Pero cuando viene alguien y me dicen, ¿qué llevas puesto? Está riquísimo. Te hueles delicioso. Y yo me quedo, ¿de verdad tú me percibes mejor? Sí, sí, yo te percibo porque está riquísimo. Pero yo siento como que no está tan, como su estela no es grande. Y a veces siento que ni la llevo así. A veces digo, ¿será que me lo puse bien? Y ustedes ya han visto cómo yo me pongo el perfume. Pero, les digo, hace un poquito de trampa con nuestros sentidos esta fragancia. Porque yo la siento que está al ras de la piel. Y que, bueno, quizás no me la percibe nadie. Pero me han periopeado con esta fragancia. Y me han dicho, huele riquísimo. Y yo, a ver, ¿a qué huele? Dime, no sé, es una notita como a verde. Entonces digo, bueno, sí. Sí, sí la estás oliendo. Porque sí. Sí, la verdad que eso pasa en mi piel con esta fragancia. Que a veces pienso que no la llevo. Que a veces pienso que se me fue. Pero ahí está. Eso es lo que pasa conmigo. Les digo las notas. Las notas de salida son gardenia y notas verdes. Las notas de corazón son jazmín, zambac y almendra. Las notas de fondo son regaliza, batonca, maderas preciosas, ámbar, almizcle y pachuli. Y sí, se siente en mi piel, en la almizcle y también el pachuli queda. Pero ya les digo, está bien al ras de la piel. Muy, muy rica fragancia para esos días que tienes algo formal. No está tan invasiva. Está deliciosa. Y yo creo que es un poquito sexy, atrevida. Me encanta. Jazmín, no. Vamos con la segunda señorita que pienso que es formal. Que la deben de sacar en esos momentos formales. Es esta preciosidad. Esta preciosidad que para mí es una fragancia clásica. La han cambiado un poquito. Esta nueva reformulación es diferente. Bueno, ahí está. Siempre ahí está. Pero siento que no está tan espesa como antes. La cambiaron un poquito. Me la cambiaron un poquito. Miren, es el Miss Dior Agua de Perfume. Es algo que les digo. Es algo clásico. Para mí es algo clásico. Que yo sé que no tiene nada. Porque les digo. Para mí lo clásico representa un poquito de ese olor como jabonoso. En mi parecer. Esta fragancia tiene algo cítrico en mi piel que resalta. Resalta también un poquito como de almiscle. Que está muy, muy rico. Esta fragancia se te queda en el recuerdo. O sea, es inolvidable. No se le parece a nada. O sea, digámoslo así. Pero más o menos. Para que tengan una idea de por qué línea va. Yo creo que esta fragancia iría por esa línea de Coco Mademoiselle. El agua de Toilet. Más o menos así. Que no se parecen en nada. Ojo. No se parecen en nada. Pero tiene ese. Va por ahí. Como que dices. Va por esa línea. De lo cítrico. Lo formal. Muy rica. Es inolvidable esta fragancia. Les leo las notas. Las notas de salida son pimiento rosa. Pimienta rosa. Naranja sanguina. Naranja dulce. Mandarina. Bergamota de calabria. Y limón. Las notas de corazón son rosa de grace. Rosa de damasco. Y hojas del jazmín. Las notas de fondo son patchouli y palizando. ¿Qué les puedo decir? Esto es algo que sí ustedes deberían de tenerlo. Porque es algo muy inolvidable. Y no es invasivo. Las personas les encanta. Siempre te van a quedar ahí. Y se quedan mirando. Después dicen. Tú eres la persona que huele así. Pues sí. Eso te dicen. Bueno. Ya saben. No es invasiva. Está riquísima. Es un aroma delicioso. Vamos con la tercera. Que es. La tercera es que creo que nunca me va a faltar. Me encanta. Y pues esta tercera es Narciso for her. Y pues por ahí los caballeros también se la ponen. No he tenido la oportunidad de percibirle a esta fragancia en un caballero. Pero creo que yo quiero. Yo quiero percibirla. Definitivamente. Definitivamente voy a coger a alguien por ahí y le voy a decir. Oye a ver. Ven acá. Te voy a poner una fragancia para ver cómo se siente. Porque quiero percibirla. Seguro, seguro la quiero percibir en un caballero. Porque me entró la curiosidad por ahí. Alguien me comentó que se la pone. Que es un caballero que se la pone. Y pues todo el mundo le dicen. Papacito que rico que hueles. Así que sí. Quiero percibirla. Pero les digo. Delicioso. Vale la pena tenerlo. Vale la pena comprarlo. Yo lo tengo en el 5ml. Quién sabe cuándo lo voy a gastar. Pero seguramente si ya se gasta. Si ya me lo gasto. Me lo volveré a comprar. Porque es algo muy, muy rico. Este es el agua de toilette. Porque el agua de perfume. No sé por qué en mi piel no resalta tanto como el agua de toilette. Entonces, las notas de salida son flor del naranjo, africano, osmanto, olivo oloroso y bergamota. Las notas de corazón son almiscle, ámbar. Las notas de fondo son vetiver, vainilla y patchouli. Y yo creo que sí. ¿Saben por qué? Yo creo que sí le quedaría precioso a un hombre. Porque tiene vetiver. Y el vetiver siempre es una notita que pues resalta para los caballeros. Así que yo quiero leerle a un caballero. Vamos a ver. Vamos a ver quién se presta. Bueno, dura de 10 a 12 horas y es algo precioso. Para esos días de formalidad, para ir a la oficina, para ir a una reunión, recomendado. Y vamos con el último, que es una preciosidad de perfume. La verdad, delicioso. Y es el Elisard Le Parfum. Le Parfum. Delicioso. ¿Saben qué? Este perfume, no sé. Con este perfume yo me siento arropada. Este perfume es invasivo. Para mí, digámoslo, es invasivo, pero no un invasivo feo. Es un invasivo como que, wow, qué rico perfume. Delicioso. Si quieres estar como invasiva. Si quieres ponerte este perfume. No es molestoso. No está molestoso. No está estribente. No, 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 no. Es algo muy rico. Es una fragancia de la familia olfativa oriental floral para mujeres. La nariz detrás de esta fragancia es Francis Cordillan. Imagínense, este es el creador casi de muchas fragancias deliciosas. La nota de salida es flor del naranjo africano. La nota de corazón es jazmín. Las notas de salida de fondo son miel blanca, patchouli, rosa y cedro de virginia. Bueno, aquí yo les voy a decir, este perfume, mi piel resalta esa miel, pero es una miel pura. No es una miel como yo, bueno, les digo, generalmente cuando tú dices que un perfume lleva miel, siempre como que está como con la vainilla mezclado. Pero esto de aquí no tiene ese dulce, dulce, que chuta, tú dices, wow, está bien dulce, como que parece un dessert, un dulce. No, 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 no. Esto de aquí tiene una formalidad, una miel exquisita y la verdad que se siente todos, todas las notas yo puedo sentirlas en este perfume. Que la verdad no siempre me pasa con todos, que tú puedes percibir cada nota. Este perfume tiene esa particularidad que tú sí le percibes lo que las notas dicen. La miel es una miel que está ahí, que tú sientes, wow, delicioso este perfume. Muy recomendado, se los recomiendo. Dura de 12 hasta 14 horas y para esos días de formalidad, para esos días de oficina, para esos días de que vayas a la reunión por la mañana, muy recomendado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que estén bien en sus hogares. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte beso sonado. Y bueno, no se olviden de darme un like y no se olviden de suscribirse. Nos estamos mirando. Bye, bye.